Hay algunos lugares, sobre todo hacia la zona noroeste del departamento, hacia el límite con Rivera, Sarandía, Arapea y toda esa zona. Está un poco más crítica por la falta de lluvia, pero en general uno recorre, yo la semana pasada anduve hacia el norte por ruta 3 y la 31 fui hasta La Valleja, y por ruta uno ve que la situación todavía se va manteniendo en términos relativos lo que tiene que ver con el forraje, con el pasto. Después está la situación de la agricultura en Salto, que no es mucha, pero hay. Y bueno, ahí el que no tiene sistemas de riego, que tiene cultivo de secano, evidentemente que la falta de agua en esta época complejiza, disminuye los rindes por el estado fisiológico de los cultivos. Y después la lechería, que también depende un poco de la base forrajera que tenga, que es una situación que si bien de por sí la lechería tiene gran parte del suministro de alimento en concentrado, en grano o en otra fuente que no sea el forraje directo, en Salto, en general los productores tienen una base forrajera muy amplia, muy grande, de todo el sistema alimenticio. Por lo tanto también termina afectando. Nosotros estamos en una situación en el departamento un poquito mejor a otros lugares. Bueno, la información ha surgido ayer que el Ministerio declaró la emergencia en cinco departamentos en el sur del país. Las autoridades están monitoreando el tema todos los días y viendo a ver qué medidas se pueden optar. Pero por ahora en el departamento de Salto no hemos recibido nosotros, a través de ningún productor ni de ninguna organización ni de las mesas de desarrollo, demandas al respecto de la situación o preocupaciones serias al respecto de la situación. Pero el tema acá es que si bien todavía estamos en un punto en donde esperemos a ver el fin de semana que está previsto lluvia, ojalá llueva y se pueda aflojar un poquito el tema, descomprimir la situación, estamos en un punto en el que no podemos descuidar el control sobre el monitoreo de qué va pasando. Porque en estos días, por ejemplo, de altas temperaturas, sin duda, en pocos días, en poco tiempo, la situación se puede complejizar.